bueno que onda carnares otra vez siendo aqui de regreso en este mini disque especial de este de harwin y disculpa que tengo su ayuda pero ojo ya saben mas todos desvenen un poquito pero aún no vamos al pendejo que aqui no era pendejo este es campaña es ahora vamos a una dificultad normal vamos un poquito mas avanzado de este de de la campaña vamos al toque de difuntos el capitulo pues que sea no se en el crimex del puerto eso que yo siento que se le pone un poquito mas chingon va y bueno espero que se le esta pasando super chido y aqui pues un poquito desverado desmayedado que pinche desmayedado que se me ha despertado hasta las quinientas no chinguen pero bueno anoche me la pase trabajando asi que pues tengo como que tantito perdon de dios no lo creo asi que pues bueno vamos a darle esto para que se cargue el juego pero bueno ya saben que a mi siempre se me esta escurriendo el moco ahi esta en ver yo creo que voy a poner un game game de vivo de prosto en moco siento a ver a ver que pedo ahi esta como arma secundaria ooooh ya saben que esta de dos manos hace que a mi me fascina pero como arma secundaria vamos a ponerme de aca mmm a ver vamos a ver quien anda por aqui a ver dejenme ok que pedo eso ok ok como eran los pinches buses como pegaba tirad aqui armas a punto ok ahi esta ahia ahia bueno entonces vamos a vamos alla cabrones pero bueno espero que los que estan grandecitos no me acercan con que ay voy a ir a pedir gotes no use o algo asi pero bueno el video del seria este tipo de juegos a los shooters 's se a mi igual me caguen las putas furgues pero como jugos sareas de aqui ah por aca Hay hijos de la chinga Su madre Esta es la dificultad Normal, se me había olvidado Que estos cabrones se ponen medios Medios intensos Que pedo Donde chingas Bueno Ustedes se bien saben que Ay hijo de la pinche madre Me estas mamando cabrón Se bien saben que en este Este Que en este tipo de juegos se mueve un poquito La La Este la La noción de lo que estoy diciendo O de lo que no estoy diciendo Por lo mismo que me Recentro grabando O que me centro en la partida Yo creo que es a Verga Ay no chingar tu madre Ayúdenme a curaros Gracias Gracias ¿Qué pedo? Me huevo Ahí está Ay Dios mío Este juego es un poquito viejito ¿No? Y The Death Fog Dead ¿Jugué The Death Fog Dead 1? En su tiempo Y este Y la verdad Pues si si estaba Si si estaba Padre Pero pues ¿Qué pedo? Pero pues si No hay mucha mejoría Costando de gráficos Eso que tengo una Z150 De ahí Pero bueno Próximamente Voy a traer Chinga tu puta madre Ahí está ¿Qué pedo? Ahí está No hay bosca Ni madras Me voy a matar Cabrones Bunger Ah no manchen Gracias Verga A mi es como Pinche zombie Son como Tox Novia cuando está Digo Como tu novia Cuando está encabronada Buscan cualquier Pinche movimiento Pues ahí está En la madre Ah chingada Ahí está Tenemos que Ahí está Ay hija de tu fin Ahí está Ay Dios mío Sé que no me lo paso Con ahí está Ahí está Ahí está Pero ¿Qué se me hizo Responder? No mames Me van a poner Mi buena Raptiza A ver Bueno Bueno pues recargan Bueno pues recargan Ahí está Ahí está Ok 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 Ay Dios mío Bueno ya están Ya van a venir por nosotros Lo que significa Lo que significa que Van a venir a vernos en la madre Bien sabroso Ahí está Háganme el favor De ese chingal A otra parte Vergas que pedo Ya te vi curero Venza para allá Vaya cabrones Entonces preferiríamos una granada Y más para este cabrón Vale, vale putos Que yo soy el que me está chingando Se está chingando todo A ver A ver Chingar su madre para allá Me vas a chingar tu madre Es neta Ah cabrón Ahí está Ahí está Tú eres Ay puto Hijo de tu pinche madre Ok Eso es muy malo No son curos No son curos Ah dios mío Yo me reidioticé yo con el juego Carrera Es una Una disculpa por eso Pero yo sabía que Que así soy Que necesito yo otro tipo de De juego Como para que pueda estar comentando Tranquilo Como el Skyrim Como Minecraft La verdad Me idiotizo yo con el juego Muchas se idiotizan con drogas Con alcohol Con dulces Algunas mujeres con hombres Algunos hombres con mujeres A mí me pongo en un pinche juego Y me idiotizo La verdad Ok Ya está Estoy botiquina Guabo A la chinga Su madre A la chinga Su madre A la chinga Para allá Por favor Ok Vámonos Viene el puto barco Vámonos Espérense Tírense de aquí Cabrones Ayúdenme Pinches cureros Ahí está A la madre Una disculpa En verdad Si me quedo callado Pero este tipo de juegos Si me Si me pendejan Por bueno Algunos de ustedes Algunos de ustedes Ha pasado En un apocalipsis Zombies O si Eso puede llegar A pasar Este Este Porque pues Diego puede llegar A pasar Esa que es una Mamada Pero Pero pues Pues puede llegar A pasar ¿No? Y ahora Vamos a hacer Último capítulo A cosecha De sangre Y a Crímax De la granja La verdad Este Si es un Si creo que es Último partido De este Y es muy Estresante A ver De servir ¡Uh! ¡Aja! Me estresa demasiado Ok No tengo Dos armas Uy Si tengo Dos armas Ok Botiquín No hay granada Ah no No hay granada Bueno Vamos a Nipir Primero Todo esto Vamos a A despejar Vamos a Despejar Para que no haya Pedo Y creo que Ahí es todo Todo lo que Tenemos que despejar Entonces vamos A agarrar Este Y vamonos Porque aquí Espantan Aquí espantan Para los que No se llevan Con su suegra Es como si Digo No se llevan Bien con su suegra Ah chingata Madre Pendejo Es como si Se encontraron A su suegra En chones Puto susto Puto susto De hecho Yo tengo La pinche Mania Bueno No se si Es maña O mala suerte De que Con los que Me llevo Mal Son Con mis Ex Sogros En teoría Si con mis Ex sogros Son con los que Me llevo Mal Y con mis Ex sogros Pues 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 así De que la historia No es tan diferente A mis sogros Pero por lo menos Es una historia Que Que me Que me aguantan Diríamos o así Porque no se Tan curebra Me aguantan Pero bueno Vamos a continuar Con esta mamada Espero ya pronto Estar Haciendo Perigro Los que saben El ingreso Ya saben Lo que significa Esto Ay no Chingas A tu madre Es neta Que puedes Escarar Wey Que pedo Porque Estas pinches Oreadas Nunca Me gustan Pues que Es pinches Oreadas Oprendas Contra Zombies Ahí está Bueno Vamos avanzando Neta Ok Vienen Ay por aquí Vienen ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Vienen Cureros Disparen Hijos De la Chingada Ah La Madre Osea En verdad ¿Qué Inchis Sería Después Que Prontos Contra Zombies O Que Pedo Ahí está Porque Ya no Pasen Los Hijos De Sumatra Y ahora aquí por donde me tenia que ir Ok ¿Dónde tengo que ir aquí? Ay pobreza Quitas La verdad que pobres vaquitas Uy miren ¿Qué onda negas? Ya llego por quien lloraba Como dirían algunos otros católicos curados Ya llego el día del juicio final por heros Ok Vamos a curarnos Esas niggas que se quedan por allá No sepino abastecido No sepino abastecido No sepino abastecido Ok Ok, ¿Quién está listo para morirse? Vamos, dame una escopeta, por favor Ay, Dios mío Ay, ¿Qué pedo? H-Megos con el puto Boomer Gracias Ahí está Apuyanse a hacer la verga ¿Dónde está listo? Si es en este Si es en este Pues si hay de terror Como que no tengo que estar, este, tan Tan pinche contento, ¿no? Alá, alá, ustedes pónganse Ay, cabrón Si pónganse a Jarell, cabrón, así está No, 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 manchen Ay, pinche Boomer Ahora curaros Ahora curaros ¿Alguien más? Cúbrese Ya todos están bien Ok, eso significa que se viene algo Tocho Aquí yo creo que necesitaré este Ahí está ¿En serio por qué siempre me tienes que agarrar a mí, hijo de tu pinche madre? No, no te vengas conmigo Ay, muchas gracias Ok, que muy bueno Pinche Francis Francis, vete para acá que te vas a morir Hola, hola, curero Bueno, ¿tú qué haces aquí, güey? Pues casi, casi Si te sigues Cuidando Zora Vas a hacer uno de ellos, curero Ahí está A la madre No me acuerdo Que estas mamadas no me dejaban casi ni abrar Pero bueno Ya Déjenme En pos Por favor Ya Déjenme En pos De aquí Ahora, puto Quédense, achingados Achingados Nos vamos a Ahora, cabrón Ah, la chingada Ya, por favor Por favor Hálelo con mis favoritas Chingada Ay, puto Boomer Estos pendejos Siempre me han de cagar el paro ¿Dónde estaba el municiano? Aquí está Ok ¿Qué pedo? Ay, chinga Puta madre Ya 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 Mi ayuda Quieres Viene Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al final Por favor Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Adiós ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sonilla Adiós Dejen eso niga Que pedo Bueno cargas este es el primer episodio Espero que les guste Nos vemos mañana con otro Medio capitulo de terror Capitulo de terror carnares Muchas gracias por su atencion Y pues ahi nos vemos